Nuevamente la empresa Energía de Pereira realizó el pasado fin de semana en el Centro Comercial Nuestro Cartago la Feria de la Sostenibilidad, un evento en el cual se promueven los proyectos ecológicos de emprendimiento que se realizan en la ciudad y la región y que propenden por el cuidado del medio ambiente. La Feria de Sostenibilidad es un espacio que propiciamos desde Energía de Pereira para apoyar a todos los empresarios y productores de Cartago para que puedan ofrecer sus productos ecológicos y puedan aportar a esa calidad de vida de cada una de sus familias. De esta forma también reducimos los impactos ambientales que generamos en toda la cadena de distribución. Gracias a la Feria de la Sostenibilidad, emprendimientos ecológicos de todo tipo son conocidos por el público y logran ser comercializados. Con Empresa de Energía lo que hacemos es brindarles un espacio para que puedan comercializar sus productos y se den a conocer dentro de la región. De esta forma aumentamos sus ingresos, damos a conocer y que conozcan sus productos y puedan venderlos. Este espacio es muy favorable porque ya lo hicimos una vez con Energía de Pereira, que nos dieron este espacio y nos fue muy bien. Y gracias a ellos mucha gente va al vivero y compra sus maticas, también manejamos bonsai y gracias a ellos tenemos buenas ventas. Estamos acá en el evento de la Feria de Sostenibilidad de Energía de Pereira en el marco del Día Internacional del Día del Medio Ambiente y aquí estamos ofreciendo las rutas de observación de abeis en Cartago, también tenemos el recorrido cultural La Valiente Ciudad de Cartago y diferentes productos en alianza con Cartago Ciudad Museo que queremos mostrar souvenirs del tema de patrimonio, naturaleza y de cultura de nuestro municipio. Tenemos camisetas en alianza con Quinti Colombia, las tamboras bordadas, postales, calcomanías, lápices con escribio también, que es una empresa cartagüeña. Es muy importante que estas alianzas con Energía de Pereira y con el centro de Comisión de Nuestro Cartago, como les decía que estamos en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Esto permite visibilizar a los negocios verdes de Cartago y que los turistas y residentes apoyen esos emprendimientos, entonces es muy importante que los apoyen. Y hoy estoy aquí apoyando a uno de los emprendimientos que se encuentran en este lugar, que es Meraki. Son accesorios en madera y en material reciclado pintados a mano, porque muchos emprendedores necesitan del apoyo de estas importantes empresas para poder mostrar sus productos en espacios importantes del municipio.